Admiro tanto a las mujeres de hoy, y no a cualquiera. Admiro a esas mujeres que se avientan sin miedo, que te aman de verdad, pero de verdad, de verdad te aman. Te son fieles, honestas, entregadas, que luchan, que trabajan, que no renuncian jamás a sus propios sueños. Y sin embargo te ayudan a salir adelante a ti, y te ayudan a cumplir a ti tus sueños. Cuidan tu corazón, cuidan tus sentimientos, incluso hasta te cuidan la cartera. Así es, esas que te dicen, no mi amor, no gastes en eso. Ahí, pon especial atención. Y sobre todo, cuidan tu espíritu. Hacen que nunca te rindas. Hacen sin intentarlo. Que te inspires más, a luchar más y a conseguir más. Sin siquiera presionarte a decirte algo, ¿eh? Así que, te lo digo así derecho, campeón. Si ya encontraste una, si ya tuviste la dicha y la suerte de encontrar a una mujer así, cuídala. Y te voy a decir algo, no la hagas llorar. No la hagas sufrir. No la hagas sentir insegura. No la hagas sentir celos nada más por diversión. Nada más para ver si de verdad te quiere. Entrégate y sé fiel. Sin miedos. Y cuando digo sé fiel, me refiero en todos los sentidos. No nada más en el aspecto sexual. Entrega todo lo que eres. También. Así derecho. Porque es bien fácil. Y esto va para todos, ¿eh? Que nos ponemos a exigir. De verdad, todos los días nos ponemos a exigir. Sin pensar. ¿Y qué estoy entregando? Porque es bien fácil yo decir. Oye, yo quiero una mujer trabajadora. Una mujer luchona. Una mujer independiente. Una mujer inteligente. Una mujer libre. Pero que al mismo tiempo sea conservadora. Pero que al mismo tiempo me dé mi lugar. Pero al mismo tiempo que no salga de la casa. Entonces, a ver, a ver, a ver. Espérame. Parajéamela más despacio. Porque te estás contradiciendo. Y además de repente. Se nos ocurre la osadía. De pedir una mujer inteligente. Cuando ni siquiera estamos conscientes. De que la mujer inteligente. Está preparada para nosotros. Pero no nosotros para ella. Porque tristemente seguimos siendo unos cavernícolas. Seguimos siendo ese bufón. Que nada más va tratando de conquistar corazones. Porque así nos enseñaron. Porque es más macho el que tiene más hembras. Porque quién quiere ser el león de la manada. Y así nos educaron. Y entonces así vamos por la vida. Persiguiendo, acosando, conquistando. Sin entregar nada a cambio. Y entonces cuando llega una mujer inteligente. Y te pone el alto. Y te dice esto. Y es como. Ay, ¿qué le pasa? Méndiga vieja interesada. ¿Sí? Interesada en ella. Interesada en su bienestar. Interesada en su amor propio. Interesada en su honestidad. Y en sus propias creencias. Pero no estamos preparados. Simplemente. Seguimos teniendo ese cavernícolita aquí adentro. Diciendo. Uga, uga, uga. Más hembras. Uga, uga. Así nos lo llevamos. Entonces. Por eso de verdad admiro tanto a la mujer de hoy. Que ha soportado tantas cosas. Históricamente. Y que el día de hoy diga. Basta. Y salgo. Y lucho por lo que quiero. Y alzo la voz. Y no me callo. Y que a pesar de. De que históricamente. Lo que hemos sido. Y lo retrógradas que aún somos. Todavía se atrevan a amarnos. Todavía se atrevan a cuidarnos. Todavía se atrevan a entregarse. A ayudarte. A luchar por tus propios sueños. O sea. Están cañonas. Así que te lo digo en serio. Si la tienes. Cuídala. No. Todavía se atrevan a que más minuscone o congelo. Medina. Habla. Todavía se atrevan a una virtud. Lo que hacemos.